El reino de Galomir El campeón del rey, Serdán y el Fortesque, condujo al ejército al campo de batalla contra esta horda profana. Aún se entonan canciones sobre cómo encabezó la carga contra la multitud de condenados, sobre cómo los demonios cayeron ante él, cual trigo bajo la guadaña, y sobre cómo acabó por completo con el hechicero, pese a estar herido de muerte. Aquel día, el primero de un periodo de paz que duraría cien años, Fortesque pasó a la historia como el héroe de Galomir. Pero entonces el brujo volvió. El reino de Galomir ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperamos que lo haga bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, aquí nos dice lo del ataque cargado. Asegúrate de probar todas las armas para descubrir sus capacidades secundarias. Las habilidades de algunas armas son inmediatas, mientras que otras pueden necesitar un poco de tiempo de carga antes de alcanzar todo su potencial. Bueno, ya sabéis que con cuadrado la lanzamos y con círculo hacemos el ataque cargado. Mira, podemos lanzar tres. La runa para salir de la cripta de Dan. Vale, y por aquí cogemos... ...con el escudo, ¿sí? Vale. Para cambiar de arma, rápidamente, con el botón triángulo. Eso está muy bien, ¿eh? A lo largo de tus viajes por Galomir, irás acumulando muchos objetos. Para verlos o usar uno, revisa el inventario. En él encontrarás también el libro de Galomir, donde se registran los habitantes con los que te has encontrado y que te da buenos consejos, como solo una voz sin cuerpo puede darte. Sí, bueno, para abrir el inventario, el panel táctil y aquí estaba el libro de Galomir, que no es otro que un bestiario. ¿Veis? Aquí aparece, por ejemplo, el gusano, ¿vale? Y las gárgulas que nos dan información. Vale, perfecto. Bueno, esto ya lo vimos, así que... Ya tenemos la runa, vámonos al cementerio. Nuestro primer nivel, porque esto no lo considero ni siquiera un nivel, simplemente como un prólogo introductorio. Muy bien, de la cripta a Dan, descendemos hasta el cementerio. Vamos. Vale, no quiero dalas, quiero espada y escudo de momento. Esto ya lo golpeé en la demo y parece que no servía para nada, rompe las lápidas. Han dicho los creadores, bueno, los creadores, los que han hecho este remake por encargo, realmente no son los creadores originales del título. Creo que el estudio se llama Oterousia, o algo así, el botón de cubrir será este. Buen intento. Una nueva criatura al bestiario que será el zombi común y común. Que han añadido muchos secretos a los niveles, ¿eh? Eso me encanta. Te doy la bienvenida de nuevo a tu amada, Galum. El reino de Galum. Los muertos han salido de sus apestosas tumbas para bailar con los vivos de poca sangre y quieren hacerlo sobre tu cadáver. Quieren hacerlo, pero la cosa es que le dejemos, claro. Vamos. A ver, la mano esa. Eso es. Ya sabéis que hay que matar un número determinado de enemigos para ir cargando el medidor de Kali, que es con el que se nos dan las mejoras, las armas. Las nuevas armas que vamos consiguiendo. Aparta. A ver qué dice este libro. Esa lucecita que te sigue es un fuego fatuo. Los héroes de la galería no pueden intervenir en los asuntos de los mortales, pero se han enterado de que Serdán y el Fortesque intentan redimirse. Bueno, han decidido ayudarte con tu sentido de la profundidad. El fuego fatuo rodeará a los enemigos, siendo más fácil atacarlos a distancia. También te avisará si hay cosas que merezcan verse más de cerca. Estupendo. Venga. Vamos a hacer un par de taques cargados, así que veis. Partido por la mitad, ese es un millón. Mira, ahí hay un dinerito. Ahora vamos a por eso. A ver qué por aquí. No sé para qué rompo la lápida, si ya vi en la demo que no había nada. Pero bueno. Venga, tenemos la cuna de la tierra, que es la verde. A ver. A ver dónde vas tú. Ahí está. Fuera. Al final con la tontería me ha dado y todo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nos pide la runa del caos, que es la roja. No hay de monta nada. A ver, espera un momentito. Vamos a mirar por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado. Vale, venga. Pongamos la runa verde. Uy, qué galleta la ha metido a esa. Venga, vení, chavales. Mira, centraos, aceptaos. Ahí está. Bien. Vale, esta es la runa del caos. Lo cogemos. A ver qué hay aquí. Mira. Un cofre. Monaditas, que vienen muy bien. Siempre vienen bien. A veces, resulta útil contemplar el mundo desde un punto de vista distinto. De vez en cuando, asegúrate de disfrutar de la belleza de nuestra amada Galomir. Y mantén los ojos abiertos por si aparece algo interesante. Bueno, aquí lo que nos está avisando es que... Bueno, podemos usar la otra vista alternativa. Ahí lo veis. Mirad. El mausoleo en la cima de la colina. Allí, a lo lejos. Qué chulada. Vale. Mira, el dinerito que habíamos visto antes. Sigamos con la pala. Es por vicio, eh. Lo de derribar las lápidas es por vicio, eh. No es por otra cosa. Eh, 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 eh. Sin ansia, eh. Sin ansia. Salís ahí como unos locos. Ansiaos. Ansiaos. Que estéis todo muy ansiaos. Manquita media vía con la tontería, eh. Bueno, para los más técnicos. Siempre me lo preguntaréis alguno. Estoy jugando en PlayStation 4 Slim. Que es la consola que yo tomo. La versión que yo tomo, no tengo la pro. Y el juego funciona 1080 y 60 frames. Aunque puede haber caídas, eh. La demo vi caídas. Ahora parece que he visto que hay alguna menos. Sí, es verdad que nada más empezar, eh... Nada más meter el disco en la consola para hacer la instalación. Me ha salto un parche de 4 gigas y algo, eh. Eh... Vamos a leer esto. Este objeto de aquí... El cáliz. Importantísimo. Conseguirlo en todos los niveles para desbloquear el final bueno del juego. Se rellenará un poco más. Llena el cáliz para poder cogerlo. Y tendrás derecho a visitar la sagrada galería de héroes para conseguir una nueva arma. En cada región de Galomir hay un cáliz distinto. Todos están escondidos o muy bien protegidos. Solo un héroe de verdad se hará con toda la colección. Y nosotros somos un héroe de verdad. Con lo cual nos haremos con toda la colección. Venga, venga. Vas a catar el ataque cargador. ¿Qué hay otro? Vale, por ahí de momento no puedo pasar. Pero ya sabéis... Que había por aquí... Que decía que la vida de un ángel... No había un libro o algo así que lo decía. ¿Eh? No había por aquí que había uno. Esto me parece que era. Nada puede esconderse de la mirada de un ángel. Muy bien. Venga, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Si golpeamos la espada del ángel con la espada... Nos irá abriendo puertas. De momento esta no nos vale para nada porque no tenemos todavía el cáliz completado. Espérate un momento. Un momentito. Que yo creo que la cámara me está bailando. A ver. A ver, a ver. Invertir cámara. Vamos a ver. Ahora. Mucho mejor. Eso es. Vamos por aquí. Un montón de lápidas. Que voy a romper por vicio. Ya os he comentado que... No sé si esto será algún secreto y tal. Pero bueno. Aquí lo que interesa es coger esto de allá. Venga, una botellita de vida. Ya tenemos dos. Anda, venga. Tú, campeón. Muy bravo sales tú, ¿eh? Muy bravo. ¿Hay alguno más? Estoy yendo por ahí alguno, pero no sé... Bueno, ahora damos la vuelta por el otro lado. Por aquí está todo. Golpeamos. Golpeamos. Vamos a dejar esa ahí preparada para ahora cuando consigamos rellenar el medio de acá. Bueno, esta es la puerta de salida del cementerio, pero necesitamos una llave, creo que era. Vamos a ir. El mundo de los vivos se extiende más allá de las puertas de calavera. El maestro del mausoleo de la cima de la colina, el demonio de la vidriera, tiene la llave de calavera. Demonio de la vidriera será nuestro primer jefe final con el que nos enfrentaremos. Ya lo sabéis, ¿no? Porque habíais seguido mi serie del primer medio. Bueno, por el tema del calif, comentaros que siempre hay enemigos de más, ¿eh? En algunos niveles suele estar un poco más justo, pero siempre suele haber enemigos de más, ¿eh? Vale, por aquí está todo, ¿no? Vale. Ha dicho que ya podíamos coger el calif, ¿no? Vale, pues antes de bajar por ahí, ¿por dónde he venido? He venido por otro lado. Vale, tengo que ir por ahí, para coger el calif. Por aquí. Por aquí. Chest, quentecito. No, era por aquí. Por la otra escalera, ¿eh? No, espérate, un ver. He venido por... ¿He venido? ¿Por dónde he venido? Bueno, Me ha dado vueltas esto. He cogido el calif. A ver, la puerta está allí. Vale. Con lo cual... era por aquí vamos a coger el cáliz ahora veis que ya está como en estado sólido la galería de héroes a guarda vamos a coger eso de ahí que no se me ha pasado que son varios cofres para coger eso tenemos que subir otra vez por aquí e ir rateando un poquito esto se puede decir que es un secreto que hay en este nivel pero vamos un poco un poco de dinerito que siempre viene bien para comprarle cositas a las gárgolas amariciosas gárgolas mercaderes venga vamos por aquí que la salida del nivel está por aquí a ver que tenemos por aquí vamos a acabar con todos los enemigos ya que estamos tenemos un botón para usar el escudo hay que usarlo más a menudo es verdad casi me he probado las dagas vamos a probar las dagas si os parece toma 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 no está mal no? mucho uso no le voy a dar a ver que nos dice la gárgola mercader anda mira cambia la musiquilla esto no aparecía en la demo vale nos dice que 50 dagas 40 monedas no no lo necesitamos de momento voy a seguir con la daga un poco para darle un poco de uso porque si no a ver venga a ver si hay hay chicho eh toma 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 a ver a ti a ver si la gasto un poco está pillando eh como está pillando como está pillando ahora sin lápida aquí para recargar un poquito que prácticamente estamos llenos eso es a tope a tope de energía a ver a ver a ver que acabo de ver una cosa no sé si os habéis dado cuenta ah no digo lo mismo puedo llegar de un salto de momento no hay que mirar muy bien en los niveles que dicen los programadores que han incluido secretos eh así que vamos a jugar tranquilos cuidado sin ninguna prisa venga ya cercaos bien listo listo estos dos van a tratar el ataque cargado bien matala ahora escudo reparadito chapotea cuanto quieras en las aguas poco profundas pero no te dejes seducir por los encantos de la natación los que están más muertos que vivos suelen tener problemas de flotabilidad problemas de flotabilidad vale si no recuerdo mal había un secreto relacionado con el ataúd pero ya no tengo claro si era en el remake este que viene a ser el original o era en el de PSP resurrección pasa con cuidado Zarok está al acecho detrás de estas puertas el maestro se reúne con el demonio del mausoleo haciendo planes de pura maldad será mejor que los insignificantes olvidados no abunden insignificantes olvidados bueno amigos la galería de héroes que ganas tenía de verla que chulada vamos a ver que nos dicen bienvenido a la galería de héroes donde los guerreros más bravos de la historia pasan su eternidad haciendo fiestas cantando y luchando si piensas que eres lo suficientemente valioso podrás persuadirlos para que te den un nuevo arma muy bien anda que tenemos en la galería de héroes una gárgola que nos vende mercancías esto no lo recuerdo yo que estuviera esta gárgola aquí bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver primero el libro a ver que nos dice para rendir homenaje a los héroes ponte delante de las estatuas correspondientes y espera a recibir instrucciones espirituales muy bien este es si efectivamente puntería team venga vamos a ver que nos dice capitán fortes que soy yo puntería team va bien la batalla como me gustaría luchar a su lado otra vez señor pero espere llévese mi arco dispara muy rápido y podrás hacer rebotar las flechas en los muros para disparar doblando esquinas yo lo usé en la batalla de galomir después de que tu murieras le di al campeón de zarok lord kardok una muerte limpia entre los ojos a unos mil metros no es que haya nada inteligente en disparar a alguien entre los ojos señor adios señor vamos la ballesta si señor vale a ver como dispara esto tiene ataque cargado no pero tiene otro disparo secundario la ballesta tiene el disparo normal y el otro que inclina está chulo vamos a echar un vistazo por aquí la veis un poco por encima bueno aquí no puedo subir intento subir no hay escalones por aquí le damos el libro solo cuando tú también seas un héroe digno podrás ascender al nivel superior de la galería después de rendir homenaje a todos los héroes de la galería inferior las escaleras fantasmales se harán sólidas vale perfecto venga vamos vámonos de aquí ya está todo mira lo bueno que tiene que me estoy fijando aquí nos dice el número de cali que llevamos conseguido llevamos uno por ahora bien eso está muy bien venga vámonos vámonos si salgamos si salgamos por aquí por aquí por aquí por aquí vamos hasta la colina del cementerio VELACIONAL DE LOS DE SIAGONES VES VES Así que incluso desde los confines de la muerte Me persiguen mis viejos enemigos Has llegado tarde, Fortesque Mi ejército ya se ha levantado de la tumba Nunca saldrás de esta necrópolis Muy bien, veo que la voz de Zarok también es la misma Venga, perfecto Algunos obstáculos se pueden derribar con porras y otros tipos de armas Experimenta con ellas Vale, aquí tenemos que conseguir la porra Acordaros que tenemos un secreto pendiente en la cripta de Dan Pero necesitamos la porra para poder rebloquearla A ver, por aquí nada Venga, más esqueletos Mira, las piedras que caen ¿Tú dónde vas? Ahí están Vale, a ver, podemos ir por ahí O podemos ir por aquí Vamos primero a limpiar esta zona Hola chavales, mirad, en una fogata Que os habéis pensado que es la noche de San Juan Vamos Hay un flasco de energía Bueno, lo que viene a ser la ampolla de energía Vale, una gárgola me caer Que de momento no me dice nada ¿Qué pasa si paso por encima de la fogata con ser Daniel? A ver ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! Mira Oh, qué pinazo A hacer puñetas ahí Parece una bomba nuclear eso, eh Veo que hay varios tipos también de muertos vivientes Algunos son como una especie de caballeretes Una especie de caballeretes con armadura y demás Estas piedras te van a aplastar los huesos si no tienes cuidado Espero que vayas equipado con un buen escudo Cada golpe que le peguen le quitará un poco de durabilidad Aunque mejor el que tú Me encanta la voz de esta mujer, eh Por cierto, si os gustan las series Hay una serie que se llama Bates Motel No sé si la conocéis Pues esta mujer dobla a Norma Bates La madre de... De Norman Sí, se llama Norma ella y Norman el hijo Pues la madre de Norman Bates Le pone la voz Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? A ver Vale Necesitaré la porra Pero ese bicho, ¿qué es? A ver Necesito conseguir la porra La porra se conseguía en el otro lado Mira, ahí A ver ¿Puedo cogerle dinerito? Sí Necesito una porra para golpear esto Y recuerdo que la porra estaba en el otro lado La madre ha debido dejar en algún cofre Vamos a ver Por ahí empezó el nivel ¿Esto qué es? A ver A ver Ah, una cruz de madera La porra tiene que estar por aquí De hecho, recuerdo que la porra estaba por aquí A ver En un cofre tiene que estar Ah, mira Está ahí Vale Vale Necesito la porra Necesito la porra Vale Pero para poder La porra está allí Tengo que subir ¿No? Vale Despacito A ver Vamos a intentar Pasar toda esta zona A ver No hay nada Vamos a mirar por aquí Intentamos Mira, dinerito Y un cofre que voy a abrir ¿Qué es? El escudo reparado Ahí va Dios mío, ¿dónde salgo tú? No, no La criatura Uh, la cámara Que me ha dejado el nido A ver ¿Dónde estás? Dame la porra Ahí está Sí, señor La porra Perfecto No, 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 no Quiero cambiar La espada Y... Espérate Y ahora Quiero llevar la porra Ah, vale La porra siempre me la pone arriba ¿No? Vale Pues entonces A ver Espada Vale Ah, vale El arma principal Vale Tengo la porra Ahora Esta la cambio Por la espada Bueno, ¿qué pasa? Leche No me deja equiparla No me deja llevar la porra A ver ¿Cómo así? Ah, vale Equipar arma primaria Lo estoy viendo abajo Y equipar arma secundaria La primaria va a ser la espada Y la secundaria Esa La porra Vale, es que no veía Porque tengo Donde la televisión Tengo una cosa que me tapa por abajo Vale Con la porra Podemos golpear obstáculos Ya lo sabéis ¿No? ¿Cómo va? Vamos a meterle un viaje Toma Y toma Pero la porra se gasta ¿Eh? Oh Vale Vale Eh... Por aquí Tenemos que ir al sitio ese Aquí Esto lo leímos De gran interés Vale, sí Venga, vamos A ver De gran interés Arqueológico Mira Esto es Una gárgula normal ¿No? Aire fresco Odiamos estas cuevas Viejas y oscuras Y el terrible dor De brujas viejas Un grupo de estas brujas Vivió aquí una vez Los fuegos impuros Hervían toda la noche Cuando guisaban brebajes Espantosos En los calderos Hace años que se fueron Pero este dor Todavía hace que nos Piquen los ojos Muy bien Eh... Por aquí No tengo cámara Entremos Ahí va Joder Han aparecido de la nada Genial Te han volado una botella de vida Están Para que saltan Joder A ver A ver Que tenemos aquí Vale Ahí tenemos Una criatura bestia No le puedo dar Vale ¿Con la porra tampoco? Parece que le doy No No Esto luego ya sabéis Lo que pasa Cuando activemos Que saldrán todos Como cenutrios Bueno Vamos primero aquí Nos equipamos la porrita Y le pegamos Un viaje a la estantería Esa no se rompe Este tampoco Hay que mirarlo todo Que yo No me fino Vale Vamos a ver Que dice el libro Guía de los aquelarres Para brujas Y aficionados A la magia Los aquelarres Alcanzaban su máximo potencial Cuando se encendían Bueno Lo que viene a decir Nuestro texto Es que si usamos la forra En la torcha Se puede prender Y podemos prender Otros objetos ¿Vale? O gente huraña A la que hay que invocar Mediante hechizos O talismanes Místicos Que quede claro Que una bruja Rara vez ayuda De forma desinteresada Y con frecuencia Pedirá algo Al aventurero Antes de concedérsela A la hora De invocar A una bruja Conviene recordar Que son muy territoriales Cualquier signo De actividad Brujesca Previa en la zona Es un buen indicador De que se puede realizar Una invocación Perfecto Venga Ya tenemos fuego La porra Corre Ser Daniel Vamos Ahora le metemos Aquí un viaje Ahí está Cambiamos Espérate Ya se puede recoger Cali Venga ¿Alguien más quiere? Mira Esos dos han quedado Oye Estos dos Como ponen Voy a dejar uno vivo ¿Ya? No Si está ahí Que se da contra la pared Perfecto Ahora Ya tenemos El Cali De este nivel Bien Rasto de energía Vale El talimán De las brujas Esto lo necesitaremos Más adelante Y un poquito De dinero No se ha venido bien ¿No? Vale La porra La llevamos Al 83 Vale Venga Vámonos Bueno Por aquí Ya lo tenemos Todo hecho Vámonos Vámonos No Por aquí No Por el otro Por la otra Salida Más adelante Necesitaremos La estrella Esa El talimán embrujado O mejor dicho Estrella demoníaca Ahora nos toca hacer La ascensión por la colina Vamos Con Mucho cuidado Bien Perfecto Esa es la que no Hizo el escudo Y me dejo tonterías Mira Además lo tengo Reparadito Ahí está Vamos Uff Tengo el asalto Vale Las Las rocas Que están Que veo que tienen Como lava Son las que no se pueden evitar Vale Son las que no empujan Por así decirlo Esa Esa Me evito Escudo El cobre Ya sabéis que hay varios tipos de escudo El de cobre El de plata Y el de oro El de oro me parece que No recuerdo si no lo daban En la misma galería De héroes Hemos fallado al maestro Daremos nuestras vidas Van a hacer puñetas las garguras Vamos a recuperar Perfecto Y ahora Vamos a coger este cofre Que no se me pase Y un librito Vamos a ver Que nos dice el libro Eh, que pasa Que lees el libro Es conveniente Que el aventurero Sea exhaustivo En la exploración De la zona Las ubicaciones ocultas Proporcionan Abundantes recompensas Me está avisando De que hay ahí Algo oculto Las ubicaciones ocultas Se ha dicho A ver A ver Voy a repetirlo otra vez Es conveniente Que el aventurero Sea exhaustivo Bueno, venga Vamos a echar un vistazo Nos está avisando Total, ya no tenemos rocas Por aquí No, por ahí no Me puedo caer Por aquí La verdad es que Se ve Estupendísimo el juego Yo no puedo entender A ver si me lo expliquáis Algunos amigos No puedo entender Cómo podía haber gente Diciendo que el juego Se veía fatal Están trastornados A ver Exploración Me ha indicado A ver Cuidado Es que este árbol Parece tener algo ¿No? Ha dicho La exploración De ubicaciones A ver Una cosilla Una cosilla Que aquí había Una especie de muñeco A ver qué pasa Si le meto un viaje Nada, ¿no? No se puede coger Tampoco No Vale Pues no sé Vamos a ver Vamos a prender la porra A ver si hubiera algo Que no conocemos A ver ¿Puedo subir? Anda Parece que puedo subir ¿No? Al árbol A ver Uh, la cámara Como me está bailando Es que parece que A ver Ahí se puede hacer algo Ese árbol Me mosquea a mí mucho Vamos a ver ¿Qué parte ¿Qué parte que me dejaba subir? ¿Qué parte que me dejaba subir? Me está indicando ahí Bueno Ya lo opinaremos Vámonos Que aquí ya está todo hecho Más tenemos el cáliz Y todo Recuerdo que en Medieval De Resurrection El de PSP Tenías una pala Donde excavar En sitios Pero no recuerdo Que esa pala Estuviera en el original A lo mejor aquí Han incluido algo así parecido Una pala Con la que excavar En ciertos sitios Puede ser Bueno Vámonos La galería de héroes Nos espera Por cierto Tengo aquí Aparte que queda un poquito No, pero estoy lleno Para adentro ¿Ya has vuelto de la lucha tan pronto? Debes pensar a estas alturas Que se trata de un héroe Pero solo un verdadero héroe Merece un lugar En la galería de héroes ¿Ves la estatua fantasmal De tu yo malvado? Cuando se haya vuelto sólida Serás un verdadero héroe La estatua a la que se refiere La gárgola Es esta A medida que vayamos Consiguiendo más cáliz Se volverá más sólida Ahora está Un aspecto así como fantasmal ¿Lo veis? Bueno, vamos a ver A qué héroe tenemos que hacerle Pleitesía Anda, mira Apuntaría a ti Otra vez ¡Hurra! Sabía que se necesitaría Más de un ejército De muertos malvados Para cerrarle el paso, señor Tengo algo que podría ayudarle En su búsqueda, capitán Se lo doy con gusto Aunque no tengo ni idea De lo que es Botella de vida Genial Ya tenemos tres Estupendo Vámonos Bueno amigos Pues nos tocaría ya el nivel El mausoleo de la cima de la colina Lo vamos a dejar aquí Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Ya sabéis Es un estreno que ha llegado al canal Muy especial para mí A ver si mañana jueves Puedo meteros dos capítulos En el mismo día ¿Vale? Nos vemos Cuidado mucho amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video